¡Hey! ¿Qué tal, parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo tener instalada en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde. También para que estén al tanto de todos los partidos de la Liga y Copa Libertadores que se estarán transmitiendo por esta gran app. Si se la quieren instalar, lo pueden hacer ingresando a los enlaces que están fijados en el primer comentario y en la descripción de este video. Bueno, hincha del verde, comenzamos con lo último en noticias después del despido del técnico Alejandro Restrepo. Muy temprano, el equipo antioqueño en las diferentes redes sociales le dio a conocer a toda la hinchada el despido de este timonel y también todo su cuerpo técnico. Después de la confirmación de dicha noticia, varios periodistas de confianza y medios deportivos han dado algunos nombres que estarían llegando a la dirigencia del equipo verdolaga. Lo único que se conoce hasta el momento es que Hernán Darío, el arriero Herrera, estará a cargo de la institución antioqueña mientras se define la contratación de un nuevo cuerpo técnico. Por el momento, Atlético Nacional oficializa la salida de Alejandro Restrepo y llama al técnico Hernán Darío Herrera para que dispute los partidos de Copa Libertadores y el encuentro ante el Independiente Medellín por la Liga Betplay. En referencia a los posibles candidatos, Hernán Crespo es el técnico que ha sonado con más fuerza en las diferentes redes sociales. Se ha confirmado que el campeón de Copa Sudamericana con el Defensa y Justicia es el objetivo principal que tiene la dirigencia del Atlético Nacional. Según lo informado por el periodista Pipe Sierra, el verde ya hizo una oferta, aunque hay que resaltar que el argentino tiene otras opciones en el fútbol internacional y estará analizando detalladamente la oferta que hizo la institución Paisa. De momento, contaremos con los servicios del arriero Herrera, quien reemplazará a Restrepo en este próximo partido del día jueves en Copa Libertadores. En rueda de prensa, el arriero afirmó que está enfocado en ganarle a Olimpia, que tiene la confianza en todos sus jugadores de que este marcador se revertirá. También estará participando en el partido de la fecha número 10 en el Clásico Antioqueño ante el Independiente Medellín. Y estará a la espera de lo que decían las directivas en las próximas semanas en torno a la confirmación de un nuevo cuerpo técnico. De momento, y a pedido de toda la hinchada, se quiere tener a Hernán Crespo en el Atlético Nacional, ya que es un técnico que sabe que es salir campeón continental, también tiene participaciones internacionales, es un entrenador que tiene buena jerarquía y también imparte respeto en los clubes que ha estado. Y esto es lo que necesita Atlético Nacional desde hace muchos años. Ante esto, yo les pregunto a ustedes como hinchas, ¿creen que el argentino es la mejor opción para que llegue al cargo de director técnico del Atlético Nacional? Recuerden dejar sus opiniones acá abajo en la caja de comentarios. Finalmente, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.